Nuestro tema de hoy, las Gucci Barbies. Las mujeres de edad avanzada que suelen tener una conducta y una manera de vestir muy particular y sobre todo en su pareja. Suelen tener parejas bastante jóvenes. Es decir, imaginémonos una Barbie, pero ya entradita en edad. Tenemos las mayores de 60, que son las conocidas veteranas. Tenemos las pioneras, que son las de 50 en adelante. Y tenemos las de segunda generación, que son las figuras más características de nuestra sociedad. A contrario de lo que pensamos, aquí en Colombia las mujeres buscan reunirse para hablar con sus amigas, parchar en grupo y si se presenta el tema de un tinieblo o de un semi-internado, también es válido. Pero en Estados Unidos y en Europa se maneja otro concepto y es la salida o la frecuencia de encuentros con jóvenes muy jóvenes. La Gucci Barbies es un fenómeno que se ha venido gestando en Colombia desde hace más de dos décadas y busca que esas mujeres se reinventen todos los días, visitando frecuentemente a su cirujano plástico, no saliendo de los gimnasios, preocupadas por el maquillaje, labios rojos, ojos muy rasgados, pero eso sí, no se le ocurra revisar detrás de su oreja. Va a encontrar una gran cenefa. Pero eso sí, las mujeres debemos envejecer con dignidad, aceptar todo lo que la vida nos regala de bueno y definitivamente vivir la vida a plenitud. No tema ser vieja, pero dígalo siempre de frente. Aquí con la doctora Carmen en RCN, la radio de la tarde.